¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a comprobarlo! Ya lo saben, preguntas con puntaje, tienen una botonera con A, B o C, tienen que responder lo más rápido posible. ¡Vamos con la primera! Arrancamos con una pregunta por 200 puntos, pregunta de gastronomía. ¡Qué rico este platillo! Es típico de la cocina yucateca. A, ¿será la carne en su jugo? B, ¿será la cochinita pibil? O C, ¿serán las enchiladas mineras? Respondan en 3, 2, 1, ¡ahora! ¡Ah! ¡Muy bien, equipo azul! ¡Muy bien! Marco Antonio, usted dice que la cochinita pibil. ¡Al fin a menos, pariente! ¡Es correcto! ¡200 puntitos! ¿Sí sirve? ¡No sirve! ¡Todo el mundo me dice lo mismo! ¡Ah, no! ¡Se estaba desconectado! ¡No, perdón! ¡Se estaba desconectado! ¿Está desconectado? ¡No, mentira! ¡Sí funciona! ¡Vamos con la siguiente pregunta! La pregunta es de música por 200 puntos. Pelillos, ¿cuál de estos cantantes interpreta el tema Me va a extrañar al despertar? A, Ricardo Montaner. B, Rafael. O C, Eros Ramazotti. Respondan esa pregunta en 3, 2, 1, ¡ahora! Muy bien, ahora sí, ¿ves que sí funciona? Sí funciona. Ya lo aprendiste, lo aprendiste. ¿Fue tuya? ¡Claro! ¡Claro! Yo le piqué primero. Le estás ayudando a ellos. Yo piqué primero. La tecnología no falla. Está bien que lo ves maleta, pero no le ayuda. Oye, eres la neta. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a ver si es correcto, yo es correcto, señor. ¡Vamos, el empate! ¿Quién será más inteligente? ¿Juan Carlos o Marco Antonio? La siguiente pregunta es así. ¿Qué cantante norteamericana ha declarado ser admiradora de Frida Kahlo? Doy opciones. Lady Gaga, opción A. Opción B, Madonna. Opción C, Katy Perry. Respondan en tres, dos, uno, ¡ahora! Muy bien, vamos a ver. Marco Antonio, ¿quién es admiradora de Frida Kahlo? Chale, pues yo digo que Madonna, pero pues no sé. ¡Pues señor, la respuesta es correcta! Mira, es más, dato, dato, dato cultural. Un amigo me dijo que está comprando muchos cuadros aquí en México, Madonna. No se sabe en la prensa, pero le encanta, en su casa tiene muchas pinturas de Frida, ¿eh? Dato cultural. Si lo hubiera yo ganado, lo hubiera yo perdido. ¿Qué hubieras respondido? Lady Gaga. No, 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 no. Madonna es admiradora de Frida Kahlo. Vamos por una pregunta general de 300 puntos. ¿Cuál es el lugar más frío del planeta? Mi casa, loco. Allá en el norte con el aire acondicionado. Con el ventilador. Groenlandia. Agroenlandia, B, la Antártida o C, Siberia. Respondan en 3, 2, 1, ¡ahora! ¡Bien! Muy bien, Marco Antonio, usted dice que la Antártida es la zona más fría. ¡Es correcto! 800 puntos y 200, ¿eh? Ahí se ve cómo ponías atención en la escuela. No, sí ponía... Ya se nota que era el mal listillo en la escuela, ¿eh? Respondía yo de segundo. Vamos a ver la siguiente pregunta. Pregunta de televisión por 600 puntos. ¿Qué actor dio vida al famoso personaje de Ponchito? Ya, ya, ya. Fácil. Mauricio Castillo, opción A. Opción B, Andrés Bustamante. O C, Germán Ortega. Grandes comediantes. A, B o C. Respondan en 3, 2, 1, ¡ahora! Muy bien, equipo amarillo. Falta que la tengas correcta, amigo. Claro que la tengo. Yo soy su fan. Ok. Claro. Usted dice que es Andrés Bustamante y es correcto. 800 y 800. Yo también me la sabía, Loco. Están empatados. Y es la última pregunta del juego del Sabenotón. Me están sudando las manos, Roger. ¿Solo las manos? Sí, nada más. No es tanto sudor porque con esas manitas quedan algo que no hay mucho de dónde sudar. Vamos con la última pregunta de geografía. A ver qué tanto saben de geografía. Valor. 400 puntos. ¿En qué ciudad se encuentra la estatua de Minerva? Ay, mamita. En Culiacán, opción A. Opción B, Hermosillo. Y opción C, Guadalajara. Última pregunta. Respondan en 3. 2, 1, hora. Muy bien. Juan Carlos, Marco Antonio, equipo azul, usted dice que es en Guadalajara. Simón. Vamos a ver si es la respuesta correcta, señor. Tenemos un ganador. Lo dijo, lo dijo el instillo del curso. Te voy a poner la corona del Sabenotón, hermano. Felicidades. ¿Fueron a la misma escuela o qué pasó ahí? Es el cuello, no sé cómo lo hizo. ¿De dónde saca tanto? De cambio, mira, el sombrero me lo das a mí, el sombrero. Y por acá yo te doy la corona. Besa la mano, por favor. Mira, seguramente te iluminaron Los Ángeles, como a mi querida Laura allí, que ya está con Fernando también, Fer del Solar. Así que vamos con ustedes, chicos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!